Esta presidencia y alcalde actuamos con respeto a la Constitución y la ley como les consta a todos y a todas. Señor secretario, por favor tome votación. Señora Presidente, en cumplimiento de su disposición procedemos a tomar votación respecto de la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Pavel Muñoz. Señoras y señores de asambleístas, por favor registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha enfatizado que el Consejo de Administración Legislativa, Cal, da trámite a las iniciativas en los tiempos establecidos y agregó que justamente estos temas a los que hacía referencia la asambleísta Pavel Muñoz serán analizados justamente este día viernes por parte del Consejo de Administración Legislativa, Diana. Así es, eso fue lo que puntualizó la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca. Vamos a observar cómo avanza este proceso de registro, un paso necesario siempre para que se lleve adelante una votación. 126 de 137 asambleístas ya se han registrado. Esta solicitud de cambio del orden del día es la tercera y última que trata el Pleno de la Asamblea. Antes ya el Pleno se pronunció respecto a las solicitudes del asambleísta Joel Abad, la misma que fue aprobada por el Pleno incorporar la discusión de este proyecto de resolución que lo que busca es encargar a la Comisión Permanente de Régimen Económico una investigación exhaustiva de la realidad y los precedentes tanto económicos como jurídicos del Banco del Pacífico, así como también las auténticas perspectivas financieras de esta entidad bancaria, mientras que la solicitud de cambio del orden del día planteada por el asambleísta Washington Varela no recibió el respaldo necesario para que se incorpore en la sesión 758 del Pleno de la Asamblea Nacional y finalmente se pronunciarán los y las asambleístas respecto a esta solicitud para que en la sesión 758 se lleve adelante el debate de un proyecto de resolución que dispone al Consejo de Administración Legislativa califique los proyectos de ley orgánica derogatoria del decreto ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 y que los mismos sean establecidos como de tratamiento prioritario. El asambleísta Muñoz en su exposición sostuvo que la ciudadanía está alarmada por lo que deberá pagar por impuesto a la renta tras estas reformas establecidas mediante esta ley, por lo tanto dijo que corresponde trabajar sobre su solución, dijo que no se trataba de imponer tiempos al cal, simplemente de expresar la urgencia de la calificación de los proyectos de ley señalados. Vamos nuevamente a observar cómo avanza este proceso de registro, en la anterior votación estuvieron registrados 137 en totalidad de asambleístas que conforman el Parlamento Ecuatoriano, hasta el momento son 136 los asambleístas que participan en esta votación, que están registrados para participar en esta votación. ¿Qué sucederá luego de conocer el pronunciamiento del pleno? Al no existir más solicitudes de cambio del orden del día, será la presidenta de la Asamblea Nacional quien determine el orden de los puntos que se incorporan a esta sesión número 758. De mantenerse o de establecer que estos puntos se tratarán después del punto que ya se encuentra en la convocatoria, se llevará adelante primero la entonación del himno nacional de la República del Ecuador y luego iniciará el tratamiento en segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Respecto a este punto, el informe que se debatirá es aquel que fue trabajado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Como antecedentes del trámite de esta propuesta de ley, informar a ustedes que la Corte Constitucional dictó una sentencia con la cual despenalizó el aborto para las personas embarazadas como resultado de violencia sexual. Determinó así que la Asamblea Nacional lleve adelante el trámite de un proyecto de ley que debía presentar la Defensoría del Pueblo tras recoger aportes de la ciudadanía y también aportes de instituciones. Como parte del contexto en el cual nace esta propuesta, se encuentran los datos que tiene la Fiscalía, que registra la Fiscalía de denuncias sexuales, de denuncias de violación, perdón. En el año 2021, de acuerdo a información de esta entidad, hubo 7.161 denuncias de violación. Cifras oficiales también indican que 14 niñas y 159 adolescentes dan a luz cada año en el país producto de violencia sexual. Y algunos datos que son los antecedentes son el contexto del proyecto de ley que en la sesión 758 se someterá ya a segundo debate. Ya se ha cerrado el proceso de registro, 137 asambleístas participan en esta votación y en este momento ya inicia el registro de cada uno de los votos. Los votos afirmativos son mayoría hasta este momento, 34, 35, un número que va en aumento, son 5 los votos en contra, también ya son 7 los votos en contra, 0 blancos y 9 abstenciones. Recalcamos que participan en esta votación los 130 asambleístas que conforman el Parlamento ecuatoriano. Los votos afirmativos ya alcanzan 52, un número que, como indicamos, va modificándose de acuerdo a la consignación de cada uno de los votos que se registran por el sistema de curul electrónica de la Asamblea Nacional Belguis. Reiterar, Diana y amigos, que el tratamiento de los proyectos de ley derogatorios a los que hacía referencia el asambleísta Pavel Muñoz en esta solicitud de cambio del orden del día tendrán lugar en la sesión número 13 que ya ha convocado, convocará el Consejo de Administración Legislativa. Acá lo decía la señora presidenta Guadalupe Llori, prevista para este día viernes. Esto un poco respetando criterios de prelación, es decir, por fecha de ingreso y también de agenda parlamentaria. Recalcar este tema, no obstante, se somete ya a votación este tercer y último pedido de cambio del orden del día, planteado, decíamos, por el asambleísta Pavel Muñoz. Se cumplió con el registro por parte de los asambleístas, 137 la totalidad de legisladores que integran el Parlamento Ecuatoriano se registraron para esta votación, 73 ya son los votos afirmativos, 21 votos negativos, 0 votos en blanco, 26 abstenciones hasta este momento, resultados preliminares, que lo que determinan es la inclusión o no de este tema en la agenda de esta sesión del Pleno 758. No así que la propuesta de resolución ya quede aprobada, tendrá que cumplirse el debate respectivo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. 77 votos afirmativos, 21 votos negativos, 27 abstenciones. Estos proyectos de ley de erogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal fueron presentados a trámite por la asambleísta Viviana Veloz, quien presentó un proyecto y por otro lado también lo hicieron lo mismo los asambleístas Berta Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quispe, también presentaron a estos asambleístas un proyecto de ley orgánica para derogar el decreto ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Bien señalaba la señora presidenta que el tratamiento, la calificación de estos proyectos de ley se abordará, será un punto que tratará ya el Consejo de Administración Legislativa en la sesión prevista para esta semana. Vamos nuevamente a observar cómo avanza este proceso de votación, solamente resta un asambleísta por consignar su voto, asambleísta que ocupa la curul número 107. Son 85 los votos afirmativos, 21 los votos en contra, 0 blancos y 30 las abstenciones. Con este número de votos afirmativos podemos advertir ya que se aprueba la incorporación de este punto, de la discusión de este punto en la agenda de la sesión 758 del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya todos los asambleístas han consignado su voto. Contamos con 86 votos afirmativos, 21 votos negativos, 0 votos en blanco y 30 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Pavel Muñoz López.